Buenas tardes. Esta semana del mundo se enteró de el hallazgo de partículas de COVID-19 en el cuerpo de un gato en Bélgica. La investigación concluye con que este felino no desarrolló la enfermedad y mucho menos significaba un riesgo de contagio para los humanos. Lamentablemente muchas personas se quedaron solo con el titular y esta noticia ha desencadenado el abandono de cientos de felinos y peor aún, el asesinato de varios de ellos, algunos de la calle. Hoy en Las Mascotas de Alejandra hacemos un nuevo llamado a la sensatez, a informarse completa y certeramente, a ser responsables en la información que difundimos. Hablamos con un médico con doctorado en bacteriología, investigador de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Nos explicó qué significa esta noticia y cuál fue el desarrollo de esa investigación. Es un nuevo llamado a la calma, a la tranquilidad y a la protección de nuestros animales de compañía. Bienvenidos. Las personas están muy desinformadas, a veces te dejan llevar por informaciones que están incompletas y pues yo sí quiero ser claro en esto. Es algo que yo llevo trabajando durante muchos años. Estos virus son totalmente diferentes, los animales no van a transmitirnos sus propios virus a los otros y en el caso de esta nueva enfermedad, los animales no tienen, digamos, una relación directa entre la transmisión del virus a otras personas. Por lo tanto, no deberíamos estar abandonando animales. Hace una semana causó revuelo la noticia de un gato en Bélgica que tras un análisis porque su propietario padece COVID-19 fue encontrado con rastros de la enfermedad. Estamos hablando de un reporte en el cual no tenemos hasta ahora un pronunciamiento oficial de la entidad que es la Organización Nacional Mundial de Sanidad Animal, que es la que realmente determina si los animales están positivos o no. Es como la OMS para animales y hasta el día de hoy no hay un reporte oficial acerca de este tema. No sabemos qué tipo de técnicas utilizaron para detectar la muestra, no sabemos nada acerca del caso. Sin embargo, la comunidad científica ha sido precisa en explicar que el estrecho contacto entre un humano infectado y un animal propicia la presencia de partículas de la enfermedad en las mascotas. Pero ojo, por favor, escuche lo siguiente con atención. Eso no quiere decir, uno, que el animal está enfermo porque en ninguno de los estudios se ha reportado que el animal se enferme. Y dos, eso no quiere decir que el animal pueda transmitir el virus a lo humano. Por el contrario, la evidencia que tenemos es que las cantidades de virus que se encuentran son muy pequeñitas y por lo tanto no son un riesgo para lo humano. Por esto, las autoridades sanitarias han recomendado que las personas que sean positivas para COVID-19 limiten el contacto con sus animales de compañía. Pero si usted está contagiado y tiene un animal de servicio o tiene que cuidar en definitiva de su mascota, use mascarilla. Lávese las manos antes y después de tener contacto con su mascota. Por ejemplo, para servirle la comida. No la estornude o le tosa encima. Esas micro gotillas claramente van a entrar a su organismo. Pero escuche, no van a prosperar en su cuerpo. Y la explicación nos da la entrega de un médico con doctorado en bacteriología. El animal definitivamente puede recibir el virus, puede ser infectado por el virus, puede incubarlo y puede sufrir un curso dentro del animal, un curso en el cual el sistema inmune va a desarrollar una respuesta posiblemente porque es un agente que es externo. Pero eso no quiere decir que el animal se vaya a producir cantidades de virus no suficientemente altas para transmitir. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario va a detectar ese agente infeccioso. Si el agente infeccioso no está adaptado al gato, lo que va a pasar es que el sistema inmunitario lo va a aliviar. Y efectivamente sí va a haber algo de descripción de virus, pero no va a ser una descripción que permita que otra persona se vea infectada. Y esa es la evidencia que tenemos hasta hoy, incluso en los estudios de laboratorio. Imágenes como estas que en medio de la desinformación inundan las redes sociales por estos días cuestionan por qué en el mercado existen vacunas contra el coronavirus para ganado bovino, perros y gatos. Y aseguran irresponsablemente que los antídotos se desarrollaron antes para animales que para humanos. No, no es eso. Coronavirus ya han existido para humanos y animales y hay algunos que tienen sus vacunas, pero no el COVID-19, que es el actual. Los perros y los gatos tienen sus nuevos coronavirus, así como los tienen las vacas, los caballos, las aves, etc. Cada uno tiene su tipo de coronavirus. En el caso del coronavirus de los perros y los gatos, primero, este virus pertenece a un grupo totalmente diferente del virus que causa el COVID. En el caso de los coronavirus ya están distribuidos en cuatro grupos y el perro y los gatos están en el grupo 1, o el grupo alfa, y este de los humanos está en el grupo son totalmente diferentes. Segundo, el receptor que realmente, por así decirlo, la cerradura que tiene la célula y que el virus utiliza para ingresar, ese receptor de los virus de los perros y los gatos es exclusivo de los perros y los gatos. No lo tenemos los humanos. En las mascotas de Alejandra no nos cansaremos de presentarles argumentos para que pierdan el miedo de ser contagiados por sus mascotas y para invitarlos a que los conviertan en aliados en época de aislamiento. Los animales en esta emergencia fueron un papel clave. ¿Para qué? Para acompañarnos, para ayudarnos a pasar estos momentos de estrés y para compartir con ellos, pero no son un elemento que se juega en un papel dentro de la transmisión de la enfermedad. En el estado de Nueva York donde yo estoy, los datos de opción se dispararon. La gente está adoptando más animales ahorita, durante la emergencia. Por lo tanto, debería ser así. Deberíamos tratar de estar compartiendo más animales, trayéndonos a la casa en lugar de abandonar. ¡Suscríbete al canal! Recuerden, la responsabilidad con la información que compartimos y más en época de pandemia cobra un rol aún más protagónico. Verifiquen antes de creer y de compartir. Y no olviden enviarme los videos divertidos de sus mascotas utilizando la etiqueta Las Mascotas de Alejandra para saber cómo ellos pasan la cuarentena en casa. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!